Con más fuerza vuelven en este 2022 dos grandes eventos de ciudad, el Mercado Campesino y la Feria Gastronómica Valledupar en Boca de Todos, versión arroz, liderados por la Alcaldía de Valledupar. Ambos se desarrollarán el domingo 30 de enero en el Parque Los Algarrovillos. El primero de ellos, el cual llega a su sexta versión, iniciará desde las 6 de la mañana en este lugar característico de un paisaje natural que nos recuerda al campo. Este es el primer mercado campesino de muchos a realizarse durante este año. Nuestros productores del campo nos deleitarán con frutas frescas y, como siempre, con la ñapa respectiva. Estamos felices de impulsar a nuestros empresarios del campo y generarle esta oportunidad a todos los vallenatos de comprar estos alimentos de calidad y mejor precio, indicó la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, Ema Carrascal de la Peña. A las 10 de la mañana y casi que de manera alterna, se desarrollará el segundo evento, la Feria Gastronómica Valledupar en Boca de Todos, versión arroz, para que todos los ciudadanos, además de acceder a productos frescos del campo, puedan deleitarse de los mejores arroces y, a su vez, aporten a esos emprendedores que día a día luchan por salir adelante. Ambos eventos, enmarcados en la estrategia institucional Yo le compro a Valledupar, se realizarán con el fin de seguir brindando oportunidades a todos los emprendedores y empresarios del campo. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Suscríbete al canal!